Tú estás chica y tu mamá y yo ya somos adultos. ¿Cómo se va a parecer? Si no es más que una recogida. ¿Te digo un secreto? De mi mamá cuando chiquita, no sé. Pero yo vi una foto tuya de cuando eras bebé y nada que ver con mi hijo. ¿Qué platican? A ver, cuéntenme. Le estoy diciendo a papá que no me parezco ni a él ni a ti. ¿Quieres saber por qué? Es que yo pienso que te pareces a mi abuelita. ¿Tú crees? Sí. Mira, es más, voy a buscar una foto de ella, pero cuando era más o menos de tu edad. Y te la enseño para que veas. Y hablando de fotografías, tenemos que sacarnos una al día de tu cumpleaños. Para salir en las páginas de sociales de los periódicos. ¿Y eso ahora, tita? Para que digan, la joven y bella señora de la Vega, con su encantadora hija, la señorita María de los Ángeles, de la bebé. Si supieras que te sacaron de un asilo de huérfanos. Ay, tita, pero qué van y dos aires. Mamá, tengo que empezar a hacer mi propaganda. Y le paso por su modera mamá tan joven y bonita. Ay, gracias por lo que me toca, mi amor. No te hagas la modesta, mamá. Tú sabes que así es. Parece que tuvieras 25 años cuando mucho. No, como que... Todavía estás muy linda con esta piel tan tersa. Cuando tu mamá y yo nos casamos, ella todavía no cumplía los 17. Tita, ¿tú crees que un hijo pueda sentirse orgulloso de llamarme mamá? No cambies el sexo. Una hija. Sí, eso quise decir. Mamá, por supuesto. Yo me siento orgullosa de ti. Orgullosísima. De los dos, claro. De papá también porque no se queda atrás de guapo. Somos una familia feliz y dichosa. Bueno, una familia coja porque falta un hermanito. Pero me alegro porque así todo el cariño de ustedes es solo para mí. Cuando ésta se entere que hay otro por ahí que es hijo verdadero y ella no, se infarta. Venía a avisarles que la cena está servida. Ya, vamos para el comedor, Carlota. Como una familia muy unida. ¿Sabes, Carlota? Hoy es un día muy lindo en esta casa. Porque mamá ha vuelto a sonreír y es muy feliz.